Bueno, y la posible suspensión por un año de la ley de notariado enfrenta a la Cámara de Diputados y Senado de la República. Rentería Montero está en el Congreso y nos amplía adelante. Gracias. Mientras el presidente de la Cámara de Diputados rechaza la posible suspensión de la ley de recién promulgación, la titular del Senado favorece su revisión. Abel Martínez Durán advierte que de suspenderse la ley 140-15 sobre notariado, el Senado incurriría en una violación a la propia Constitución. Agregó que la decisión echaría por el suelo las horas de trabajo de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados que tuvo a su cargo el estudio de la legislación y donde aseguró se escucharon los sectores interesados. Como Cámara de Diputados estamos abiertos a discutir, a analizar esta y cualquier ley que amerite de una modificación. Pero no estamos de acuerdo en que de golpe y porrazo el Congreso Nacional diga suspendemos la aplicación. No. Enfatizó que la ley recién promulgada corrige distorsiones que dijo eran prácticas en algunas entidades bancarias en desmedro de los notarios. A la enérgica defensa de la ley 140-15 sobre notariado se sumó el propio Colegio de Abogados de Notarios. Y de ahí también las mafias y los fraudes que se han orquestado detrás de esas notarizaciones. La ley ahora los regula. ¿Cómo es posible que llamen al desacato? ¿Y dónde está la honorabilidad de esas instituciones? De su lado la Presidenta del Senado favorece la revisión de la legislación. Esto debido a las numerosas críticas que ha generado. Estamos rechazando la aprobación de la ley de parte del Poder Ejecutivo. Es un aspecto de la ley, es un aspecto de la ley como tampoco existe, existe de que tú no puedes, que tú debes rechazar cualquier opinión que a la larga perjudique más que lo que beneficie. Será en la sesión de esta tarde cuando el Senado de la República decida la suerte de un proyecto de ley que procura aplazar por un año la legislación del notariado. Gracias. Retorno al estudio.